¡Cállalo bailar! ¡Cállalo bailar! Yo siempre buscando tus besos, estoy llorando contra ti Y tú no le das valor a lo que siento de ti Quiero ya yo me casé, no puedo más seguir así No quiero nunca salir de mí, no soy yo eso de ti No quiero todo para ti, no dejes nada para mí Y yo te he hecho mi casé, el beso digo que así Es que no quiero más sufrir, no canta más tu corazón No pierdas a tu tiempo, no cero a una explicación Mi razón es para mí, bastante tiempo que fue Por eso me digo, no puedo ir, no me casé No tengo que reaccionar, usted no tiene la razón Por mí no supo compasión, ni las cosas a mi corazón El corazón de la gente que siempre me encanta usted Por eso me digo, yo te miro lo hice Y que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Que me dejes de mí, se acaban las mentiras Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que te vuelvan, no te vas Que tú no estás conmigo Y tú no se va, que se vaya Que me dejes de mí, se acaban las mentiras Que se vaya, que se vaya ¡Y le voy a dar un salón! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!